Sus besos son tan dulces como un tarro de miel Sus labios son de fresa y tatuada la piel Con su cara de ángel y diablo a la vez A muchos la cabeza les hace perder Su mirada es un electroshock La belleza es un instante, ellas son la eternidad Me queman el asfalto si salen a pasear Un crujir de cuellos van dejando atrás Miradas furtivas que siguen su caminar Su mirada es un electroshock Ojos felinos, pastel de queso Sonrisa profidente, bordadas de revista Dulces como un lollipop Dulces como un lollipop Su mirada es un electroshock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!